Gracias compañeros, televidentes de HSH, Televisión Digital, me acompaña la licenciada Alba Luz Mendoza, presidenta de la sección número 52 del Citra Medi, miembro de FREDEPO, precisamente se han tomado las instalaciones del primer centro asistencial, ¿cuál es el objetivo? Así es, gracias Roder, es un placer, verdad, gracias a Dios por esta oportunidad, pues sí, pues la organización, verdad, de aquí de Olanchito y Oro, pues ha tomado a bien, verdad, hacer un plantón en el portón, lo cual pues es, nosotros como en solidaridad, como Citra Medi y como pueblo, estamos apoyando, porque es sobre la plaza del doctor Puerto, cirugía, en cuanto pues hay dos plazas, la viceministra en tiempos anteriores, pues tiró un comunicado en donde se necesitaba un médico con dos plazas, el doctor Puerto se vino para acá, lo cual pues solo una plaza le han dado y nos hemos quedado sin cirujano en el día. ¿No le han cumplido o no le han pagado? No le han cumplido, ni le han pagado este mes, que de enero a junio lo tenían por interinato, tampoco le han pagado y tampoco le han dado las plazas, estando la estructura. El miedo de nosotros es que así mismo nos llevaron una plaza de odontología, verdad, estando en interinato, y ese es el problema, de que antes pues no se daba eso, pero ahora estamos viendo que a un interinato se están llevando las plazas, y como Olanchito, nosotros pues estamos apoyando a Fredepo, a las fuerzas vivas de Olanchito, lo cual pues esperamos que el pueblo también lo haga, porque nosotros pues, muchas personas pues pueden pagar una cirugía, pero hay personas que no pueden pagar 60 mil, 70 mil empiras, y lo cual necesitamos el médico aquí en el Aníbal Murillo. Aprovechando la toma, también están exigiendo la falta de insumos. Claro que sí, verdad, usted sabe que a nivel nacional existe ese problema en los hospitales, y el Aníbal Murillo no es la excepción, verdad, entonces también el comunicado que Fredepo ha tirado, dice también, verdad, sobre eso, entonces esperamos, verdad, que el ministro pues ponga cartas en el asunto, porque ya el pueblo se ha levantado, el pueblo estaba dormido, pero ya ahora que está mirando lo que está pasando, ya el pueblo se ha levantado. Muchas gracias a la presidenta de la seccional número 52 de Citra Media, Alba Luz Mendoza. Compañeros, regreso con ustedes, hasta los estudios.